Bueno amigos, pues no nos despedimos, nosotros no nos despedimos, porque aquí continuamos con otra pequeña entrevista de esas que tenemos cada jueves aquí en Boshasni Canerita, página oficial Boshasni TV. Esta noche pues nos encontramos con la señora Florina, Gregorio Reséndiz, ellos son artesanos de aquí de nuestra comunidad y nos acompañan esta noche para conocer un poquito sobre su trabajo, sobre todo lo que llevan a cabo dentro de la rama de las artesanías aquí en nuestra comunidad. Y vamos a conocer un poquito de su trabajo, cuéntenos qué es lo que ustedes hacen y desde hace cuántos años trabajan. Ya tiene como 20 años haciendo el comar, antes hacíamos las jardineras, y después hicimos los comares. Aquí falta el extra grande que no trajimos. El grandote. Ajá, el extra grande. Entonces de este sigue este comar, sigue este, y de este comar, este es el mediano. Entonces de ese sigue el chico, el chico es este, le nombramos chico. Y de ahí sigue el chico, todavía no tiene nada porque son más chiquitos. Y de ahí sigue el de estufa, que es este, el medianito y el más chiquito. Y de ahí sigue el ovalado, que es para dos quemadores. Sí, entonces de ahí pues nosotros empezamos, empezamos a hacer este, lo que es el comar. Este, y nos va mucho, nos va bien ahí, haciendo el comar nos va bien. Y este, ya no nos da tiempo hacer jardineras, la cazuela, porque ya nada más nos alcanza el tiempo para hacer puros comares. Si no me equivoco son los únicos dentro de la comunidad que trabajan el comar. Si, nosotros no, no lo compramos para revender, nosotros lo hacemos. O sea, te está diciendo que aquí en el rancho, no nos alcanza el comar. Nada más nosotros hacemos el comar, que sepa yo. Nada más nosotros hacemos el comar, porque ya ves que del otro barro, cazuela, soya, hay bastantes. Hay bastantes que hacen este, ese tipo de, todo lo demás. Cada quien tiene su especialidad y pues la de ustedes los comales. Los comales. Que sí, pues sí podemos hacer lo demás, pero no nos alcanza ya el tiempo. El tiempo. El tiempo no nos alcanza, porque pues nos dedicamos ya mejor al puro comar. Y sí, ustedes tienen como 20 años que hicimos el comar. ¿Por qué se empezaron a dedicar a esto? Porque cuando íbamos a vender cazuela, olla, macetas, jardineras, nos pedían el comar. Nos decían que si no llevábamos comales. Y como no los hacíamos, y nos íbamos a la magdalena a comprar para llegar a Arbelet, pero no nos querían vender de poquito, de media docena. De una docena no querían. Querían por cajas, pero de cada ocho días. Entonces no les convenía, no nos convenía porque para cargarlos. No nos querían vender porque ya no, o sea, ya no se ocupó. Ya tenían clientes, ya tenían ellos sus clientes que de cada ocho días, que de cada ocho días vendían. Y de ahí salió la idea de mejor hacerlo nosotros. Y de ahí pensamos, dijimos, ¿por qué no los hacemos? Si hacemos el barro, ¿por qué no hacemos la cazuela, hacemos las macetas? ¿Por qué no podemos hacer el comar? Y de ahí fuimos haciendo este, que es el mediano. Puro de este hicimos, de ahí inventamos otro molde, el más chico, inventamos el extra grande, el más grande. Y de allí ya fuimos inventando el ubalado, que es este. Y de allí, este, inventamos también el cuadrado. El cuadrado es un cuadrado. Además, hoy no lo trajimos porque no lo tenemos. Ese únicamente se haría, ¿qué? Por pedido. Por pedido. Por pedidos. Hacemos casi... Porque de ese casi no se vende. Casi no se vende. Lo que se vende es más es este y aquí. El tradicional. ¿Cuál de estos es el más complicado para que ustedes hagan? Complicado es más este. El extra grande. El grande. El extra grande. Y este, aunque está chiquito, se complica más. Porque si no los levanta uno a tiempo, se hacen hondos. Se levantan para arriba y se hacen hondos, entonces quedan para arriba. Ya no agarran los quemadores así. Entonces se complica más porque se parte mucho a la mitad. Se parte mucho este por lo largo. Sí, con la forma. Sí, la forma. Son los más complicados y el cuadrado porque revienta mucho al oír. El cuadrado. Y por eso nosotros ya mejor, sí, hacemos cuando son pedidos, hacemos el cuadrado. Hacemos lo al lado y hacemos los de estufa cuando son pedidos. Pero normal, normal, hacemos el extra grande este y ese de los tres tamaños. Y ya esto como vayan pidiendo. Ajá. Ya como vayan pidiendo. Ya como lo van pidiendo. Si quieren de este, quieren de estufa. Si quieren de este. Y ya se los vamos haciendo. En esa forma vamos trabajando nosotros. Ahorita se hace el que pasa. ¿Qué diferencias le encuentra a usted de trabajar, de hacer, por ejemplo, no sé, cazuelitas o las ollas o sus jardineras a hacer este tipo de trabajos? Pues para nosotros lo hemos hecho. Casi es lo mismo. Lo mismo. Lo más que se nos vende más este. Es que, bueno, es que lo que tiene la cazuela vidriada, lo que tiene que hay que echarlo desancochado. Dos lumbres. Dos lumbres. Hay que echarlos para el vidriado. Y este lleva una sola lumbra. Pero de todas maneras hay que subirlo hasta arriba como si fuera vidriado para que se cosa bien el barro y estén macizos. Para que agarre color. Porque si no sube la lumbres arriba como si fuera vidriado salen blancos, blancos, como este pedacito. Salen blancos y no tienen color rojo. No quedan bonitos. No, no quedan rojos. Así los hacemos. Porque ya ves que hay unos que los pintaban. En la magdalena los pintaban con el amaya. Para que se vieran rojos. Pero era pintado. ¿Cómo? Estos no. Estos están rojos, pero este es natural. Y ellos lo pintaban como es la jardinera. Pintaban el comal para que se vean rojos. Pero no. Este rojo es natural de lumbres. Este es natural. ¿Y esas con qué las pintan? ¿Qué es lo que utilizan para pintarlas? Tierra roja que se llama amayre. 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 Con esa la pintamos. Las macetas. Todas si van pintadas. Cuando están crudas, las pintan. Uno va a echarlas al horno. Sí, cuando están crudas. De barro crudo. Hay que pintarlas. Y esto, ¿no? Esto ya es natural así. Y es lo que sí. Sí nos va bien en el comal. Porque como nomás nosotros hacemos. Van a pedir ahí su pedido. Para revender. Y ya nosotros les damos precio. Precio para que los revendan. Nosotros casi nos salimos a vender. Como hacemos poquitos. Pues conforme hacemos. Casi van y se los llevan. O nos los encargan. Los hacemos. Y ya van y se los llevan. Por eso nosotros ya nos salimos a vender. Porque ya no hay para salir a vender. Para vender. Ya no, de nuevo. ¿Cuántos trabajan dentro de su taller? ¿Cuántos no hacen? Nada más. La pita. Puse la pita. Pero muy poquito. Muy poquito. Pero casi lo más. Yo y él son los que hacemos el comal. Dos personas. A veces tres. Sí, a veces tres. ¿Cuántos? ¿Cuántos alcanzan a ser en un día? Son de los grandes. Una docena. ¿De este tipo? Sí, de esos. ¿Y del más grandote? Igual. Es una docena. O sea, ya no hay más barro para. Es que ya no hay barro y no hay espacio. No hay espacio. Porque este. Ocupa mucho lugar porque va uno así tendido, va al otro, va al otro y rápido se llena el espacio. Sí. Entonces ya no hay espacio para sentar otro. Y a lo mejor ahí le dejamos. Ya hay que dejarlos oriar hasta el tercer día. Hay que sacarlos para sentar más. Lo que nos hace falta es espacio. Es un espacio. Es un espacio. Es un espacio. Sí, también si tienes un chiste de hacerlos. Y sí, te digo, sí nos ha ido bien en el comal y esperamos seguir haciendo hasta que Dios diga. Es una parte de lo que ustedes también le van a dejar a sus hijos. Entonces dice usted que Lupita ya también trabaja con los medes. Entonces pues, y ahí también ella. Sí, pues ya ellos van a aprender y ya con el tiempo ellos lo van a seguir haciendo el comal. Porque como te digo que nosotros no lo hacíamos, pero lo hicimos y sí se puede. Sí se puede hacer las cosas. Simplemente poniéndoles un poquito. ¿Con ganas? Con ganas y... Sí, ahora sí que con ganas y amor de hacer este barro. Porque nosotros así que, pues de aquí comemos. Y aquí comemos, ya él ya no se va a trabajar. Ya nada más hacemos el barro. Antes él se iba porque era el amigo y podía trabajar. Entonces que ya no puede trabajar por ahí, pues ya hacemos el barro. ¿Y de aquí sale para todos los días? Sí, de aquí vamos al día. Pero sí sale. Sí. Algo que nos pueda platicar sobre su trabajo. Algo que más le gusta de su trabajo. Pues me gusta todo. Me gusta hacer la jardinera. Es bonito. El comal me gusta. Me gusta mucho hacer el comal. Porque, pues se sienta uno unas cuatro horas y ya terminamos de hacerlos. Y ya salimos a batir más, a preparar más lodo para el otro día. Pero sí es bonito porque, pues estás sentado en tu casa, en la zona. Y, pues no anda uno ahí en la calor, en el campo, por decir. Sí. En el campo cuando hace calor. La vez son unos cuarenta. En el barro. Y ya salgas. Sí, como cuarenta años. Sí, porque yo cuando ya llegué ahí con él y ya, pues ahí, este, ya empezamos a trabajar el barro. Y ya, desde ahí hemos estado trabajando y trabajando el puro barro. ¿Siempre trabajando el barro? Sí, nomás que hacíamos macetas, jardines. Sí, hacíamos de todo. Sí, ya es. Es que de todo se vende. Sí, de todo. Luego a los que van a pedir el comar, luego nos dicen que si no tenemos ollitas, cazuelas, macetas. Pues no, pues es que hacemos puro comar. Ya no da tiempo. No da tiempo y no alcanza el tiempo, este, ya, nada más hacemos el comar. ¿Nada más los venden ahí en su domicilio? Sí, ahí va la gente a hacer pedidos que quiero. Díganos, ¿en dónde podemos encontrarlas? Calle Durango, sin número. En Calle Durango, sin número. Aquí en Bosasni, rumbo a la telesecundaria. Saguán negro. Ahí los podemos encontrar, amigos, en la calle Durango, sin número, ahí sobre la calle que va a la secundaria. Ya ven que a nuestra secundaria, pues está cerrado. Ahí los pueden encontrar, en un saguancito negro por ahí los encuentran, para que puedan hacer sus pedidos de comales, del modelo que les gusta aquí nuestros amigos. Se los pueden hacer. Aquí ya hacemos los pedidos que quieran, de cuál tamaño. Hay de muchos tamaños también. ¿Tiene clientes por pedidos muy, muy grandes? No. No. No, nada más los que llegan, ya saben. Los que llegan, que llevan para revender. Dos docenas, tres docenas, son los que... Es lo máximo que alcanza a vender. Se les acaba y vuelven. Se les acaba. Sí, se les acaba a ellos de vender. Y vuelven a venir a mandarnos a hacer más. Y les volvemos a hacer. Y vuelven a llevar. Así, así trabajamos nosotros. Usen... Es poquito lo que llevan todos ustedes. Poquito lo que alcanzan a llevar. Sí, para revender. Usen la misma tierra que se usa para trabajar las demás piezas. La misma tierra. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Sí, me ves que aquí en la presa, si no hay otra, es la misma tierra para todo. Sí. Para todo. ¿Los queman con gas o con leña todavía? Con leña. Con leña. Con leña. No sirve la madera. La madera tampoco. No agarra cuero. No le sirve. No, no, no sirve. ¿Qué garantía nos podría dar usted de esos productos que no podría decir? Estos sirven porque son más buenos. Pues la gente nos los dice a nosotros. Pues para mí. Siempre se los dice. Para mí sirven. Se ven delgados. Ella la ha usado. Se ven delgados, pero son macizos. Este... Y duran mucho y calientan rápido porque están delgaditos. Hay uno que... ¿Cuánto? Uno de estos. Te duro casi un año. Hay unos que dicen que el otro comal está muy grueso, pero es el del Estado de México. Yo creo que también todo depende del cuidado, ¿no? Ajá. Depende del cuidado. Sí, también. Y aquí pues más que nada también sería adquirirlo local. Digo, si tenemos dentro de nuestra comunidad gente como ustedes que nos puede hacer todo este tipo de trabajos, ¿por qué no adquirirlo con ustedes? Entonces, ¿por qué irnos con el vecino o con el del otro estado a comprarlo? Si aquí lo tenemos dentro de nuestra comunidad. Pero pues la gente... Sí, pero es que hay gustos de... O sea, hay gustos de cada quien. A dónde compran la mercancía, a dónde les gusta más, a dónde les dan más barato. Eso es lo que ellos les buscan. Lo que sí, la gente misma lo dice, les gusta porque está un poco más delgado. O sea, más delgadito. O sea, calienta. Se ocupa menos leña. Menos leña. Ajá. Yo creo que la gente le busca también a lo delgado. Porque dice, rápido calienta, dice, y el más grueso del Estado de México quiere más leña. Está más grueso, dice. ¿Con cuánto tiempo de anticipación nuestros amigos podrían hacer un pedido con ustedes para que puedan adquirir estos comales? 15 días, ¿o? 15 días más. Máximo 15 días. Depende de la cantidad. Sí, depende de la cantidad. Sí. Depende de la cantidad y así... Porque puede ser en 8 días también. Según la cantidad como estamos... Un 8 días y es el mediano. Si son de estos, de estos, de estos medianos. Es de más chiquitos. Sí, en 8 días. Se secan más rápido, los hacen uno más rápido. Caben más en las patas. Sí. Y en este, en 15 días, según... 4 docenas. Pero si es una docena en 8 días. Si es una docena en 8 días. O sea, depende de su cantidad. De la cantidad. Depende, sí, depende. ¿Y para los cuadrados? Pues también, según lo que pida. 8 y 15 días. Sí, las cantidades que piden. Ajá. ¿Cuál es el pedido más grande que han logrado hacer ustedes? ¿Cuál es el más grande que han hecho? El más grande que hemos hecho es cuando nos piden surtido de dos docenas surtido. Dos docenas del extra grande, dos docenas del normal, dos docenas del chico, dos docenas de este ubalado, dos docenas de estufa. Es cuando nos va bien porque es surtido. De todos. De todos tamaños es cuando sí nos va bien. Pero cuando nos piden de un solo tamaño y dos docenas, es poquito. Y hablemos de precios. ¿En cuánto nos saldría nosotros adquirir un comal, por ejemplo, como este? Pues para revender, aquí lo estamos dando barato. A 30 pesos. A 25 aquel. Y a 15 estos tres. Para revender. Pero ya si va una gente y quiere uno de este, pues ya lo estamos dando a 35. Se está dando así por mayoreo, digámoslo, después de cuántas piezas se da como precio para revender. Para revender. Después de eso. Sí, pues para que ellos también les ganen. Porque si se los doy caro, si ellos lo van a revender, pues ya también ellos ya no les ganan. Ese sería manejado como precio de mayoreo. Ya si llega una persona y le dice quiero uno, quiero dos, se les da otro precio. Sí, se les da otro precio. No se les da el mismo precio para revender. Si ellos lo quieren para ellos, se les da otro precio. Porque si quieren dos. No conviene porque son poquitas. Si quieren uno, dos o tres ya es otro precio. Pero si quieren para revender por mayoreo o por docenas, ya es el otro precio. Más bajo. Sí, claro, se maneja sobre todo ese precio de mayoreo. Sí, de mayoreo. Algo que nos quiera agregar. Nos quieren agregar. Pues no estamos agradecidos que estamos aquí hoy con ustedes. Estamos agradecidos de mostrar lo que hacemos, ¿verdad? Porque... Miguel nos invitó. Nos invitó aquí. No, estamos bien agradecidos que nos invitan con ustedes. Le digo para mostrar los tomales que hacemos, le digo, y las cazuelas que ya no hacemos. Le digo, pero ahora hacemos tomales. Sí, pues todo es trabajo y todo se vende y se gana todo. Hay que hacerle de lo que sea. ¿Algún número de teléfono o contacto donde los podamos... Ay... Contactar a ustedes para que, pues, si nuestros amigos quieren adquirir sus comales, puedan ahí hablarles por teléfono y ya les digan, quiero tantos. Bueno, pues entonces los podemos encontrar sobre la calle Durango, ahí rumbo a la secundaria. Ah, me dicen allí con la señora Flor, ahí venden los comales. Ahí los pueden encontrar para que puedan adquirir sus comales. Ya saben, con 8 o 15 días de anticipación depende de la cantidad que ustedes necesiten y del tamaño. Y pues ya vieron aquí los diferentes modelos que pueden adquirir aquí con nuestros amigos y vecinos de aquí de la comunidad. Y pues sobre todo, recuerden, pues son de nuestra comunidad y son gente que hace a lo mejor algo diferente porque no todos lo trabajan, no todos lo saben hacer. Y pues les agradecemos por habernos acompañado, por tenernos un poquito de paciencia con todos estos problemas que estuvimos teniendo, por estar aquí con nosotros y pues por mostrarnos todo esto que ustedes realizan con esas manos artesanas que tienen pues todos los de nuestra comunidad, todos los artesanos de nuestra comunidad. Sí, porque aquí somos muchos artesanos. Les agradecemos por habernos acompañado. Pues igualmente a ustedes, gracias que nos invitaron y estamos agradecidos de que nos invitaron para mostrar nuestro barro que hacemos y estamos agradecidos también porque como te digo, pues lo seguiremos haciendo siempre y siempre. Y esperemos que no se quede aquí, que pase de generación en generación, que ustedes puedan enseñarle a sus hijos para que después nos sigan vendiendo comales. Sí, pues esto, ahora sí que estos comales a veces, hay gente que puede que no lo cree, pero de estos comales de barro se han ido hasta Estados Unidos. Sí, imagínate. Se los han llevado, se los llevó este Hilario, su hermano, esta Carmela, hasta allá se llevó comales. Hasta allá llegaron. Sí, hasta allá llegaron. Hicimos un saludo ahí por ahí, al tío Hilario que anda por ahí en Estados Unidos. Sí, hasta allá se llevó el comal. Hasta allá se llevó el comal. ¿Algún saludo que quieran mandar a sus hijos, a su familia? No, un saludo a toda mi familia y que todavía que nos apoyen para seguir trabajando el barro. Y a mi Sergio, que es la que le echa hartas ganas. Es la que hace todo. Es la que nos echa mucho. Sí, trabaja mucho. También a Cerny la tierra y a todo. Y nos apoyan ellos también. Y a mi Lupita porque me hace de comer todos los días. Trabajo, ella me hace de comer. Ella está haciendo la comida. Ella me hace de comer. Sí, señor. Sí. Pues, sí. A sus hijos. Igualmente. De la familia. Pues, sí, pues, es todo lo que podemos decir. Bueno, amigos, pues, aquí les agradecemos por habernos acompañado, por estar con nosotros. A ustedes por acompañarnos en una transmisión más. Le mandamos a nuestros patrocinadores. A Piro Alex Zamorano le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. A nuestros amigos de productos de limpieza, el jaboncito. Rigo, muchas gracias por apoyarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. A Banquete Yami. Les agradecemos por todo lo que nos han estado apoyando por la comida, Adrián. Muchas gracias. Por cierto, visítenlos en sus dos direcciones. Aquí sobre la avenida Querétaro. Los encuentran los fines de semana ahí. Este Banquete Yami para que puedan comprar sus pollitos a la leña. O disfrutar de sus pizzas y tortas y hamburguesas y todo lo que aquí nos ofrecen. O sobre la calle Morelos. Sí, la calle Morelos. Ahí los encuentran enfrente del hotel Posada de las Vegas. Ahí los encuentran para que puedan probar las pastas italianas. Y los invitamos a que los acompañen. Ahí estaremos. Ahí para que prueben esas deliciosas pastas ahí con nuestro amigo Adrián. Les agradecemos por acompañarnos, por estar con nosotros. Se me olvidó de compartir. Ah, a Chabelita Ocampo también le mandamos un saludo. Chabelita, gracias por estarnos apoyando. Y hamburguesas el ratón. Gracias por acompañarnos. Gracias por apoyarnos. Ah, recuerden, la siguiente semana tenemos aquí a nuestros amigos, también patrocinadores de Panadería La Providencia. Nos van a estar acompañando para que estén al pendiente ahí. Vamos a tener un poquito de toda la historia detrás de la panadería y de los panes que nos van a presentar por aquí. Para que nos acompañen el próximo jueves. Y recuerden, como bochas ni no hay dos. Y si hay otro, lo quemamos. Que para eso nos sobra pólvora. Gracias por acompañarnos.